La carne está tan cara por un montón de razones. El proceso inflacionario no es del sector del hacienda. El proceso inflacionario tiene un conjunto de emisión monetaria, combustible, 16 veces ha aumentado el combustible en un año y medio, ¿no es cierto? Y esto va directamente a cualquier producto que tenga que tener un traslado. Por ejemplo, todo lo que es logística y distribución sigue aumentando, sigue aumentando de una manera fuerte. Y esto alguien lo tiene que pagar. ¿Quién lo termina pagando? El consumidor, el trabajador. Lamentablemente, la hacienda sí ha aumentado por distintas razones, pero no en la medida que ha aumentado en las góndolas. Las paritarias, un proceso inflacionario que tenemos 4,8, 4,1. Eso, el sector de los supermercados y todo, alguien tiene que pagar eso, porque cuando tiene que reponer la mercadería, entonces, acá, se le trata de echar la culpa al productor agropecuario de algo que está generando el gobierno, junto, ¿no es cierto? ¿Ustedes descartan de plano que haya prácticas especulativas en algún tipo de este sector? Si las hay, el gobierno tiene todas las herramientas para encontrarlo. Ya se lo dijimos a Luciano Sarich cuando tuvimos y cuando empezaron con el tema de todo lo que es la parte del control. O sea, los que tienen que controlar si hay prácticas especulativas, si hay un sector que se queda con una tajada más grande, es el gobierno. ¿Ustedes han tenido una reunión entre los integrantes de la Mesa de Enlace y han decidido medidas? Sí, tuvimos una reunión muy temprano hoy en la Mesa de Enlace Nacional y se decidió una medida, un cese de comercialización a partir del jueves a las 12 de la noche hasta el viernes 28, ¿no es cierto? De todo lo que es Hacienda en Pie. ¿La medida de fuerza de ustedes en la práctica, qué va a significar? Comercialización de Hacienda en Pie. Todo lo que es comercialización de todas las categorías, no se va a mandar a Hacienda a consignaciones, a remate feria ni a frigorífico. Esa es la idea y vamos, esperemos que todos los productores nos acompañen y que sea una medida contundente, porque la verdad que hemos hecho lo posible y lo imposible para que este gobierno entienda cuáles son nuestras medidas.